Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Valladolid, desde el río Pichuerga en Valladolid. Ante la crecida del río nos hemos venido hasta aquí para ver la crecida del río y el desbordamiento del Pichuerga. Gracias por ver el video. Vemos uno de los ojos del Puente Mayor de aquí de Valladolid casi cubierto por el agua. Uno de ellos, ese de ahí, casi está cubierto por el agua. No, 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 no. El agua se ha tragado las casetas que hay justo cerquita del río, del río Pichuerga. Allí vemos el tejado de una y allí al fondo el tejado de otra, en verde. Más luego la que hay más arriba, esa marrón. Y vemos que el agua sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Mirad, mirad cómo avanza, ¿veis? El agua sigue avanzando, el cauce sigue creciendo. Por el norte de España sigue lloviendo y sigue deshaciéndose la nieve, con lo cual el agua viene hacia acá, hacia abajo. Todo esto es debido a las fuertes lluvias, fuertes tormentas que han azotado la región de Castilla y León y también al deshielo, a la subida de temperaturas y el deshielo de la nieve, arriba en el norte. Aquí tenemos los distintos niveles que indican la altitud o el nivel por donde se llega el agua. No tenéis nada más que ver la corriente que lleva el agua, el cauce del río. Lleva muchísima, muchísima corriente. Daros cuenta hasta dónde llega el agua, porque esto es un paseo. Este arco que vemos aquí, de uno de los puentes de aquí, de Valladolid, del río Pisuerga, esto es un paseo, este arco y aquel de allí es un paseo. Y está negado, está inundado. Todo eso, todo eso que vemos por ahí es un paseo. Aquí estuvimos en Halloween por la noche, donde estaban los chavales por aquí, divirtiéndose y todo eso, todo eso es un paseo, todo. Incluso aquella valla que vemos allí, también por debajo hay un sendero, hay otro paseo. Y está todo inundado, está todo anegado de agua. Esos son los dos arcos por los cuales decimos que pasea la gente, porque son parte del paseo. Estos de la izquierda. Y los vemos anegados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en lo que llaman la parte de la Rosaleda. aquí en Valladolid. Y mirad, mirad por dónde llega el agua del Pisuerga. Llegan las escaleras y a la rampa de acceso al paseo, porque esos dos arcos son un paseo. El Pisuerga se ha desbordado por varios puntos en su recorrido. En su largo recorrido. Y uno de ellos es Valladolid. Desde aquí también vemos perfectamente el tejado de la caseta de amigos del Pisuerga. El tejado verde que decíamos antes, ahí lo vemos, lleno de palomas blancas. Llega el agua... Llega el agua hasta el mismísimo tejado. Desde aquí se ve perfectamente. Vemos hasta dónde llega el agua y hasta dónde debería llegar. que sería hasta la caseta de amigos del Pisuerga. Aquí vemos la barandilla del acceso al margen del río, por donde se accede a la caseta de amigos del Pisuerga, donde están las palomas blancas. Vamos pa' allá. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí vemos la corriente claramente Mirad la corriente que lleva el pisuerga Mirad Y vemos el siguiente puente También Que con todo lo alto que es Y el pedazo arco que tiene Pues lleva muchísimo Muchísimo cauce Y le cubre muchísimo Una pasada amigos Una pasada Impresionante Que con todo lo alto que es y sigue lloviendo con lo cual hay riesgo de que todavía suba muchísimo más el nivel del agua y el nivel del agua Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura inundada de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos